Pero ahora tí pa' Don mal andetquela Hit me give me give me give me give me give me by la maybe Get it push 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 Don't matter Whoosh Don't matter will we believe- Get it half Sean Don't matter Whoosh Get it栗える Cause you mind when you're pissed Rapearé Todas las baby quieren Pero ahora te va a ir Todas las baby quieren Todas las putas quieren Ya me acostumbre, ya me acostumbre A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbre, ya me acostumbre A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbre, ya me acostumbre A no importarme el precio de lo que compre Ya me acostumbre, ya me acostumbre A clavarme esta puta de jeden TRACK EN TREX Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a clavarme esta puta de Trae Get Tracks. Trae Get Tracks, yeah. Trae. Tres en tres Tres en tres El dinero me lleve Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Áblame a las islas, balas y te lleven El dinero me llevo El dinero me 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 La puta a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Áblame a las islas, balas y te lleven Te llueve El dinero a mí me llevo Yeah Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Áblame a las islas, balas y te lleven Yeah El dinero me lleven Los envidiosos a mí me lleven El dinero me lleven El dinero me lleven ¡Suscríbete al canal!